Se queda tierra redonda y que más allá de la de América que descubrió Colón, no hay ningún precipicio donde se acabe el mundo. Conmigo vienen los mejores marineros, los más preparados y glorificados, que jamás hayan churnado con mares. ¡Salvamos! ¡Luz para la especie! ¡A por el clavo de la gran mojada! ¡Lla van al ancha y sale la vela! ¡Adelante! A su orden, mi capitán, pero... ¿Qué es, un ancha? Mi capitán, ¿a qué vila se refiere? Anoche cuando nos encomendamos a las dientes de la victoria, nuestra preceptora encendimos una hu discount. Como lo lanzamos, nos vamos a quedar oscura. Oye, ¿a quién sabe dónde sirve esto? Y para qué itsan por la mojada. Mi Rosalito la compra en el Mercadona, y yo la he hecho en milagro, en las chocetas, en las espinacas con garbanzos, en los purés de calabaza, en las sopas, en los canelones, en los quichos de pollo, en las tortillas de cerdo alumno, y como realza el aroma y el tapón. Pero, ¿eso no va a valer? Si el Mercadona no lo han inventado todavía. Que sí, que es verdad, capitán, que mi Rosalito no ha puesto un par de botecitos en el botiquín, porque además, la no he buscado hace acción antiinflamatoria.